Doña Ida Vitale, ¿verdad? Hola, soy José Guirao, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España. La llamaba porque esta mañana se ha reunido el jurado del premio Cervantes y han decidido, por unanimidad, otorgarle el premio Cervantes. Así que la llamo para comunicárselo y darle la enhorabuena. ¡Pero qué locura! Si alguno tuviera algo que preguntar, pregunte. Pueden ser todos los indiscretos que quieran. Ya me encargaré yo de ponerlos en orden. De Cervantes hay sobre todo el buen humor con el que puedo asumir todos los riesgos. Pienso que tener libros a mano en la infancia es importante. Es importante que no sean los libros que teóricamente corresponden a la edad. Pienso que es muy importante no entender. Que creo que es tan importante entender como no entender. Y que del no entender muchas veces es que sale la curiosidad y la gana de ir más allá.